Yo te vi en un trevo preocupada de más Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y se entiende y ya no es una razón Y ya no es una razón Y ya no es una razón Y ya no es una razón